Hola a todos, sean bienvenidos a WorldwideHealing.net. Mi nombre es Yade Astri y hoy quiero compartir con ustedes el primer video de una serie de muchos por venir. Pero para que eso sea posible, les pido suscribirse a mi canal y presionar me gusta. Igualmente los invito a visitar mi página web WorldwideHealing.net. Hoy hablaré sobre la energía de Albatros. Si lo ves o te visita en Sueños y Visiones, te está trayendo varios mensajes especiales. Te está diciendo que con su energía te está ayudando a limpiar y a remover cualquier obstáculo o problemas que demoran tu crecimiento emocional y espiritual. Además que aunque estés experimentando un periodo de caos en tu vida, lograrás manejar las situaciones difíciles y solucionar de una manera efectiva. Te invita a crear metas claras y una dirección a seguir en tu vida que te ayude en tu crecimiento espiritual y desenvolvimiento personal. La vida es todo sobre estos dos aspectos. Él también indica la importancia de tener paciencia consigo mismo mientras se trabaja en las metas. Y él nos dice que de esta manera podremos encontrar lo que tanto anhelamos. Antes de continuar, por favor, suscríbase a mi canal y dejen sus comentarios. Gracias. Continuemos. Trabajar y llamar a esta ave para que nos ayude o a esta energía cuando se presentan situaciones difíciles de llevar o cuando tenemos que lidiar con situaciones poco agradables. Cuando deseas aventurar y hacer cosas nuevas que te llaman la atención, su energía te ayudará a sentirte libre y a ir seguro por lo que te llama la atención sin tener un destino en mente. Cuando las personas que te rodean tratan de influenciarte para que tomes decisiones que aún no puedes tomar, pues no te sientes listo para hacerlo. Y cuando te sientes atrapado en obligaciones y en las responsabilidades del día a día. También cuando deseamos movilizarnos y parece que no es posible porque hay mucha congestión de energías. Bueno, en el mal de poder puedes involucrarte en un proyecto a largo plazo o generalmente te involucras con este tipo de trabajos. Tienes la capacidad de recuperarte rápidamente de cualquier dificultad o pérdida. Parece que siempre estás en busca de algo y sin saberlo lo que estás buscando. A medida que maduras, alcanzas mayor claridad sobre tu propósito de vida y metas y dirección, incluso si esto cambia de vez en cuando. También te dice que para que tú prosperes, deberías estar siempre involucrado en algún tipo de búsqueda artística o creativa. Para que la información que les proporcioné haya sido de su total agrado, por favor no olviden comentar y suscribirse a mi canal y visitar WorldwideHealing.net. Que la Divina Madre les guíe y proteja siempre. Gracias. Hasta la próxima.